Buenos días y bendiciones para todos en este día jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Un poco y ya no me veréis. Y otro poco y me veréis. Algunos de sus discípulos se preguntaron, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me veréis. Y otro poco y me veréis. Y voy al Padre. Y decían, ¿qué es este poco que dice? No entendemos de qué habla. Se dio cuenta Jesús de que le querían preguntar y les dijo, Andáis preguntándoos entre vosotros porque dije, Un poco y no me veréis. Y otro poco y me veréis. Os aseguro que lloraréis. Y os lamentaréis. Pero el mundo se gozará. Vosotros os entristeceréis. Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Hoy, continuando con la lectura del Evangelio de San Juan, encontramos que el Señor les está hablando a sus discípulos de su próxima Asunción. Perdón, Ascensión al cielo. Asunción es la Virgen María. Es Asunta, es decir, subió llevada por Dios. Jesús no sube llevado por otro. Asciende por su propia fuerza. Por su propia gracia. Por eso el Señor les dice a los discípulos, Jesús, ahora me ven, pero ya llegará el tiempo en que no me van a ver. Es decir, les está diciendo que se va, que se va al Padre. Y como hemos reflexionado estos días, es necesario que eso suceda. Que Jesús llegue al Padre. Y lo veíamos ayer, que llegue al Padre porque Jesús ha vencido al espíritu del mal, al príncipe de este mundo. Jesús quiere subir hoy también al cielo. Con cada uno de nosotros, llevando nuestras tristezas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras buenas obras, las obras no tan buenas. Eso quiere Jesús. Y Jesús ya está allí. Y quiere que nosotros algún día seamos llevados por Él. Dice, sí, los apóstoles están tristes. Se han puesto tristes porque ya no van a ver a Jesús. Claro. Tenía razón de ser. Amaban a Jesús. Habían estado con Él. Cometiendo sus fallas y todo, pero habían estado. Con Él habían vivido el tiempo de gracia y de bendición especial con Él. Y qué hermoso esto que el Señor le dice a los apóstoles. Ustedes están tristes mientras el mundo está alegres. Muchas veces pasamos por situaciones duras, difíciles en nuestra vida. Muchas veces por causa de nuestro pecado, por causa de la enfermedad, por perder a un ser querido, por estar en una crisis de fe, por estar desorientados. Nos pasa, pero la promesa del Señor es hermosa. Pero después estaremos alegres. Hermanos, por eso en el momento, en la situación difícil, pongámonos en las manos de Dios. Él nos conoce. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras heridas. Él conoce nuestros pecados. Él conoce nuestras faltas. Él conoce nuestro sufrimiento. Él conoce nuestros dolores y enfermedades. Pero Él nos hace una promesa. Acogiéndonos a Él, llega el momento en el que viene la verdadera alegría y la verdadera felicidad, que no puede venir solo, sino de Dios. Pidámosle a Él que nos conceda esa gracia de esperar en Él, de vivir el dolor y el sufrimiento en Él, para que después estemos alegres y gozando de esa bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.